Hola amigos de YouTube, hoy vamos a presentar a nuestros compañeros que no estuvieron en el video anterior y su nombre es, yo me llamo Luis Hola chicos, mi nombre es Leticia Hola que tal, mi nombre es Mike y bueno, hoy en el primer video vamos a conocer esculturas mayas y vamos a presentar el video Bueno amigos, hemos llegado a nuestro destino, aquí nos encontramos con el dueño del lugar quisiéramos saber cuál es su nombre Mi nombre es, me llamo Sebastián Macario Sampuaca ¿De cuántos años? Tengo 82 años 82 años Ah bueno, nos gustaría saber el nombre del lugar El nombre del lugar, el nombre ya hace milenios ¿Se puede decir? Que le decían Jolom a este lugar Jolom Que en español sería Cabeza, ¿verdad? Cabeza Cabeza Cabeza, sí Entonces ya hace años, ya mis abuelos, tatarabuelos ya descansaron y sigue siendo Jolom y solo Jolom y hasta que el 2010 fue la corta de tormenta Agata fue que se descubrió todo, vino el derrumbe y los cortes, por estar sacando tierra encontramos los nahuales se dice los cerroches, los cerroches, los cerroches arqueológicos y entonces desde el año 2010 fue que se encontró todo este año 2010 Sí, casi estos nueve años que están al servicio de la población Ah bueno, ¿Usted vivía aquí antes entonces? Ya tengo, ya sí, ya tengo 53 años de vivir aquí 53 años de vivir aquí Sí, tengo unos 30 o 35 años de vivir para acá Me gustó el lugar y he visto mi casa Ajá Antes no contaba con energía eléctrica No contaba con energía eléctrica Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, en el año 1970 fue cuando hicieron la primera instrucción del proyecto de luz eléctrica fue que me dejaron aquí Ah bueno, y según tenemos conocimiento en este lugar hay unas cabezas de piedra, ¿verdad? Sí, ahí están Los encontró al mismo tiempo, todo, uno por uno Sí, uno por uno, pero en el mismo, en el año 2010 En el mismo año En el mismo año, sí Ah bueno Entonces aquí el señor nos dice de que estas cabezas fueron encontradas en la tierra por el huracán que hubo en ese año Entonces no sé, ¿nos podría llevar a conocer esas piedras? Con mucho gusto Entonces síganos y vamos a conocer esas piedras Bueno, aquí estamos con la primera piedra ¿Nos podría decir cuál es el nombre de esta cabeza? Esa se llama, aquí está el nombre Es Oslajuj Agpu Oslajuj Agpu Trece Sí Trece Sí, trece Los pasadores dicen Trece Agpu Son tres energías que tiene la tierra Energías de la tierra Tienen una piedra Ellos dicen que es que tiene energía Que es como un imán, una fuerza O sea, que es lo que ellos dicen Ah bueno Dicen que es Oslajuj Agpu Oslajuj Agpu Oslajuj Agpu es un hombre guerrero Ustedes, es, en tiempos mayas Eran cerbatana, con flechas, con lanzas Y ondas de pita Tiraban para la guerra Entonces este es Nombre de un guerrero tiene Este es nombre de un guerrero Ah bueno Es un nombre guerrero El nombre de este nahual es Es Oslajuj Tzquim Oslajuj Tzquim Oslajuj Tzquim En Tzquim En Tzquim le dicen al pájaro Tzquim En español le dicen El corte es pájaro o ave Ajá, sí Entonces este es Los mayas le decían Tzquim al pájaro Ah, y por qué le usaron este nombre a este uno Según los mayos Según los mayos Los sacerdotes dicen que En el tiempo de los mayas Este es el hombre más veloz Que tiene la cripto Ah Entonces ustedes saben que Cuando uno cuela Es como un pájaro Si Se le pusieron un pájaro Y según cuentan pues De que Estos son los primeros hombres Que hicieron frente a los españoles Cuando vinieron a invasión Ajá, sí, sí La invasión Entonces aquí salió la noticia Para llamar a Tzquim a Tecumán Entonces es el pájaro El hombre más veloz Se fue a llamar a Tecumán Puedo avisar que hay unos extranjeros Que vinieron Que se están invadiendo Y que están defendiendo Están defendiendo Entonces fue cuando Entonces pusieron El Czquim El Czquim Tiene fuerza Tiene valor Ah, bueno Según Pues aquí Aquí hay Aquí hay un Aquí tiene como un pájaro Miren Una paloma Sí Esta es su Es como un tatuaje Tienen los antiguos Ah, bueno Los nativos Pues ellos Se pueden tatuar O se pintan Y así Ajá, sí Se identificaban mucho con los animales Sí, pues con los animales Sí ¿Cuál es el nombre de esta cabeza? Se llama Es Oshlajúg Noh Oshlajúg Noh Ideas Ideas Saberías Es lo que significa Oshlajúg ¿Qué es? Trece Trece también Igual que el anterior Igual Ah Ah, bueno Esto también aquí se encontró Lo tuvieron que escarbar Aquí se encontró Sí Aquí se encontró Ah, bueno Aquí se encontró ese Así estaba Sí Así estaba Sí Así lo han dejado Ah Para que tú a través de ello Le vas a dar la salud Nunca se ha movido No se ha movido Ah, bueno Es grande Sí Ah, bueno Bueno amigos Esa es la última piedra Eh Que vamos a presentarles Y pues Esperamos de que Ustedes Puedan venir a conocer también este lugar ¿Verdad? Sí Sí, verdad Sí